Tengo la gran necesidad de hablar contigo No aguanto ni un minuto más de incertidumbre Hemos dejado dominarnos por los celos No permitamos que se vuelva una costumbre Tengo la gran necesidad de hablar contigo No aguanto ni un minuto más de incertidumbre Hemos dejado dominarnos por los celos No permitamos que se vuelva una costumbre Tan solo quiero que puedas entender Que lo primero del amor es la confianza La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa No hay que seguirle el juego a la inseguridad Ya hemos caído en el error de controlarnos No es que no quiera ya pasar tiempo contigo También es bueno tener tiempo de extrañarnos No hay que seguirle el juego a la inseguridad Ya hemos caído en el error de controlarnos No es que no quiera ya pasar tiempo contigo También es bueno tener tiempo contigo También es bueno tener tiempo de extrañarnos Tan solo quiero que puedas entender Que lo primero en el amor es la confianza La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa Tan solo quiero que puedas entender Que lo primero en el amor es la confianza La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa Yo sigo amándote igual que el primer día Le pido a Dios que no llegue la ruptura Pero debemos respetarnos el espacio Así el amor no se vuelve una tortura Yo sigo amándote igual que el primer día Le pido a Dios que no llegue la ruptura Pero debemos respetarnos el espacio Así el amor no se vuelve una tortura Tan solo quiero que puedas entender Que lo primero en el amor es la confianza La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa Tan solo quiero que puedas entender Que lo primero en el amor es la confianza La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa La dependencia le hace daño al querer Y siendo libre el corazón nunca se cansa